Y ahora nos comunicamos con los periodistas Lucía Pinedo Bao y Fabián Medina para conversar sobre cómo se hace periodismo desde 100% Noticias, La Prensa y Confidencial, los medios de comunicación que han sido confiscados pero no silenciados por la dictadura. Les preguntamos si hay un apagón informativo en Nicaragua, cómo se informa la gente hoy bajo el Estado Policial, cuál es la relación que siguen manteniendo las fuentes con la prensa independiente y los desafíos del periodismo para mantener su credibilidad. Y esto fue lo que nos dijeron. Lucía, Fabián, gracias por conversar sobre cómo se está haciendo periodismo desde los medios confiscados. 100% Noticias fue asaltado el 21 de diciembre de 2018 y confiscado. en febrero del año pasado, igual que Confidencial. ¿Para qué se robaron el medio, Lucía? ¿Qué hace el gobierno con 100% Noticias? Bueno, el régimen de Ortega Murillo prácticamente lo tiene en desuso. Simplemente ellos inauguraron un centro de adicciones supuestamente donde no llega nadie, absolutamente nadie. Incluso pues Confidencial lo pudo constatar pues antes que parte de su personal también tuviera que salir del país. No lo ocupan para nada. Simplemente la presencia y de que decir nosotros tenemos el dominio sobre este edificio, pero realmente ellos no dominan. La línea editorial no dominan a los periodistas de 100% Noticias. No han dominado incluso pues a nuestro director fundador y dueño de 100% Noticias, Miguel Mora, pues que los derrotó en una cárcel hasta que ellos obligarlos prácticamente a darle la visita de su hijo luego que Miguel pasó 59 días en una huelga de hambre y un día de ayuno y oración para agradecer pues que a Dios que entró, ¿verdad? A ver a su hijo. Entonces ellos fueron derrotados por la acción, imagínate, de Miguel para que le permitieran ver a su hijo Miguelito. Entonces ellos no tienen dominio de nada, Carlos Fernando, de un edificio de concreto que se lo pueden comer todito, los bloques, ¿verdad? Pero aún así no nos van a vencer pues y no nos han vencido para que nosotros digamos tiramos los guantes y dejamos de hacer periodismo. Nosotros seguimos informando, seguimos dando la batalla. La prensa fue ocupada por la policía el 23 de agosto del 2021, la confiscaron un año después este martes y también han inaugurado un centro politécnico y cultural con el nombre de José Coronel Urtecho. ¿Para qué, Faga? Fue el 13 de agosto del 2021, un viernes me acuerdo porque yo estaba ahí cuando ingresaron. Yo totalmente acuerdo con lo que dice Lucía. Generalmente el régimen tiene la tendencia a hacer inauguraciones muy vistosas, muy teatrales y con causas que ellos creen que pueden justificar el robo que se está cometiendo. Entonces inauguran un centro de casa materna, un centro de adicciones para combatir adicciones y está en la ocasión de la prensa un centro cultural y le ponen el nombre de José Coronel Urtecho, algo que los ha llevado a darse con la piedra en los dientes porque la relación que mantuvo el poeta Coronel Urtecho con la prensa fue una relación de cariño y admiración. Y basta revisar lo que él escribía y esa relación que tenía para poner en evidencia que lo que ellos quieren simular al ponerle el nombre más bien los acusa desde el pasado. Es la misma tendencia de hacer inauguraciones para marcar territorio, es decir, estamos en posesión de este edificio, pero no hay nada sustantivo. Hasta ahora no hemos visto una realización o una función que determine el fin de esos medios. Ahora la gente pregunta, Fabián, ¿cómo se puede seguir haciendo periodismo cuando han confiscado el medio, los periodistas están en el exilio y las fuentes informativas en Nicaragua están criminalizadas? A todos nos ha tocado reinventarnos en esta etapa. Yo creo que ayudó muchísimo, por lo menos en el caso de la prensa, ustedes fueron mucho más antes, el caso de la pandemia, que nos obligó a trabajar a distancia. Nosotros teníamos un trabajo muy interno, controlado por servidores internos, en el que teníamos que tener acceso a las máquinas de la prensa para poder integrarnos al sistema. La pandemia nos obligó a descentralizar esas funciones y cada quien empezó a trabajar desde su casa. Bueno, en esto hubo varias etapas, ¿verdad?, del periodismo. El primero fue el asedio, que es lo que yo siento que está pasando en otros países de Centroamérica, que es cuando la función del periodista se ve entorpecida o asediada por policías, por simpatizantes, que muestran un comportamiento hostil al ejercicio del periodismo. Luego pasamos a la persecución, que fue cuando nos empezaron a citar de la fiscalía y nos empezaron a amenazar con ciberdelitos. Y luego ya finalmente que se estableció como un delito propio. O sea, ahorita cualquier persona con tres dedos del frente no puede identificarse como periodista en una actividad. ¿Por qué? Porque lo ven como sospechoso, incluso hasta la misma población diría, ve qué valiente este se identifica como periodista, como que si fuese, si se estuviese identificando como terrorista o narcotraficante o algo así, porque sí lo ha querido ver el régimen. ¿Cómo hacemos nosotros? Entonces, es reinventarnos con fuentes que sabemos que la mayoría de las personas tenemos ese problema, que las fuentes no quieren hablar o no dar su cara por temor a las represalias. Ya hemos visto personas que se entrevistan en la mañana y en la tarde ya los están yendo a traer para llevárselos al chipote. Entonces, obviamente, eso hay que comprenderlo, hay que cuidar esa fuente. Se comprenden todas las medidas de seguridad, incluso a veces hasta algunos niveles de paranoia que se desarrollan porque todo el mundo se siente vigilado, se siente perseguido. Y por el otro lado, trabajar primero en esa etapa que te decía, en la clandestinidad, se trabajaba prácticamente en la clandestinidad, nadie se identificaba como periodista, y ahora pues desde el exilio a través de mantener contacto con personas en Nicaragua y estar atento, pues es una forma diferente de llevar la noticia. Ya no podemos estar en situ en la mayoría de las ocasiones, sino que estamos a través de otro ojo y a través de chequeos cruzados para asegurar la confiabilidad, de la información que transmitimos. Ahora, Lucía, las fuentes informativas y sobre todo aquellos que están trabajando dentro del gobierno, ¿tienen alguna confianza o más bien tienen temor de hablar con un medio confiscado cuando reciben un contacto, una llamada de 100% noticia? Hay temor, pero yo creo que poco a poco se han convencido de que la mejor forma de ayudar a Nicaragua, ayudarse ellos mismos es dar pues esa información valiosa. Y a veces, por ejemplo, que tal vez no tienen tal vez la confianza de contártelo, entonces se hace a través de terceras personas con las que sí se conocen, tenido contacto, y entonces se hace prácticamente pues una cadena, ¿verdad? Para conseguir esa información, pero tenés la certeza, obviamente, de que te están dando pues una información real, ¿verdad? Que viene de alguien, desde instituciones públicas. Y quiero destacar aquí, ¿verdad? Pues una persona también que ha hecho pues un excelente trabajo desde el exilio. Pues solo te pongo el caso de Yader Morazán, a través de Yader, ahora que todo el sistema judicial lo tienen en secreto y ya no publican las audiencias de los sacerdotes, la información que hemos obtenido muchos medios de comunicación son por esas información que le pasan a Yader y él luego la comparte pues en sus redes sociales. Entonces, esa labor, ¿verdad? De dar este tipo pues de informaciones desde dentro de las instituciones públicas a una persona tal vez que tengan confianza, en ese caso pues el Poder Judicial, que se la dan pues algunos trabajadores a Yader Morazán, eso también le sirve pues a los medios de comunicación para visibilizar pues de cómo están este tipo de casos de los sacerdotes y las anomalías que se están dando. Porque las audiencias ya ni en medios de comunicación oficialistas en algunas asisten, en otras sí. Entonces, el monitoreo que también nosotros pues hacemos con tantas más las fuentes de información directa, ahí es como pues estamos haciendo pues este periodismo. Porque estar en Nicaragua, vos sabes que nos representa pues un alto riesgo, ya hemos pasado cárcel, las confiscaciones, siguen pues presos Luis Miguel, siguen presos el director de la prensa, sigue preso también Miguel Mendoza. Entonces, vos ves que todo es con el objetivo pues de silenciarnos que ellos pues no lo han logrado. ¿Cómo se informa la gente hoy en Nicaragua, Fabián? Con la confiscación de estos tres medios de comunicación. ¿Ha ganado algo la prensa oficial? ¿Tiene credibilidad los medios oficiales o las audiencias de, en este caso de la prensa, 100% noticias, confidencial? ¿Han cambiado, han crecido o se han visto afectadas por la confiscación? Fíjate, yo he notado un fenómeno que, por un lado, cuando suceden estos eventos, se desarrolla una especie de conciencia ciudadana y solidaridad con los medios. Cada vez que la prensa, cuando fue tomada en el 13 de agosto del año pasado, ahora que su edificio fue usado pues para fines gubernamentales y en otras ocasiones cuando ha sido golpeada, incluso me imagino que en el mismo caso ha pasado con 100% noticias y confidenciales y otros medios, la solidaridad crece. En nuestro caso, por ejemplo, que es un periódico que tiene el servicio de suscripciones pagadas, empieza a manifestarse y se ve un crecimiento en las suscripciones pagadas porque la gente entiende que estamos haciendo un esfuerzo por mantener información de calidad, creíble y que pueda ayudar a los ciudadanos a decidir sobre los hechos que acontecen en su vida porque al final esa es la función que nos toca a nosotros. Tenemos el compromiso de dar información con algunas garantías y esa garantía cada vez se nos hace más difícil y ese es el dilema que está enfrentando el periodismo porque en la escuela de periodismo te enseñan ciertas formas que le dan garantía a la información o al lector de lo que estás diciendo es cierto. Tiene que ver con la identificación de la fuente, tiene que ver con la credibilidad de la fuente, tiene que ver con que si vos estuviste en el lugar y cómo obtuviste y con qué respaldas, con qué pruebas respaldas esa información, cosa que en el caso de ahora se nos hace muy difícil y entonces apostamos a la credibilidad que han acumulado estos medios. Entonces, como te decía, nosotros tenemos el compromiso de hacer chequeos cruzados, de confirmar. A veces preferimos mejor. Tenemos una información que anda circulando por redes, pero preferimos no sacarla hasta no estar seguro o por lo menos bastante seguro de que eso es cierto, que es verosímil y que se sustenta pues con algunos hechos que vamos corroborando. Entonces la gente agradece eso y pues por el otro fenómeno que observo es que sí hay un público que está atento a lo que está pasando en Nicaragua, pero hay una especie de apagón. Yo he conversado con muchas personas y siento yo que hay mucha desinformación y no desinformación porque se estén informando a través de los medios oficiales, porque no pasa eso. Lo que pasa es que la gente está dejando de tener acceso a la información, pues no está pendiente de la prensa, de confidencial todo el tiempo en redes o en internet, porque antes le llegaba cuando encendía el televisor, porque estaba el periódico sobre la mesa, porque por diferentes formas fue que se lo encontraba la información. Ahora hay que buscarla y para buscarla requiere un lector más militante, más comprometido, más necesitado de esa información. Y entonces yo he visto que hay mucha desinformación y ahí podríamos decir que ha logrado un punto el régimen al cortar esas vías y por el otro también saber que mantenemos esa opción abierta y que muchas personas están sabiendo lo que pasa en Nicaragua a través de los periodistas que incluso están en el exilio. Pero Lucía, ¿cuál es el reto principal de hacer periodismo del exilio? Estamos claros que los medios no han sido silenciados. Ahora, ¿se corre el riesgo de quedarse en una especie de burbuja del exterior de Nicaragua sin tener acceso a poder ver, a poder verificar lo que está pasando en Nicaragua? ¿Hay o no un apagón informativo? Realmente ellos hicieron un apagón informativo. O sea, ahorita solo en agosto fueron como 30 radioemisoras y medios de comunicación que había en televisiones locales a través de esos medios que tal vez no eran tal vez como frontal, simplemente pues ya te daban otro tipo de mensajes, pero ellos los apagaron. Yo siento que sí lo hay, pero también hay como un compromiso de la misma gente de buscar la información de los medios que ellos le creen. Y yo solo te pongo pues en número. Cuando estábamos en el 2018, la mayor audiencia que nosotros teníamos obviamente era el canal como tal, visual, porque era 24 horas, el canal de noticias. Y la página web del tráfico llegaba como 8 millones de sesiones al año, te estoy hablando. Es muy poco para nosotros, pero nuestra principal plataforma obviamente era el canal. A eso es a lo que le metíamos, como decimos, todos los caballos. Ahora que estamos solos en nuestra plataforma web, al año tenemos 23 millones de sesiones con más de 3 millones y medio de usuarios únicos. Entonces ha habido pues un crecimiento y la gente más bien, pues esa audiencia que teníamos en el canal se ha trasladado de alguna manera a la página web de 100% Noticias y también pues a través de nuestro Facebook, que en cosas bastante extraordinarias de última hora tenemos a gente conectada hasta como 9 mil, 8 mil personas viendo una transmisión o 4 mil. Pero bueno, el punto es que la gente busca también la información. Nosotros no nos hemos apagado. Ellos nos han intentado apagar, pero también hay que ser realistas. Pues como decía Fabián, nos ha afectado en eso porque tal vez muchas personas o miraban pues la noticia en el canal, ahora ya no la tienen o no hay todo mundo tiene pues acceso también al internet. Radioemisoras, por ejemplo, la corporación que ha cambiado pues su línea para mantenerse vivo ya no lleva tal vez ese mensaje que espera tal vez el campesino pues al interior del país y la gente lo está obviamente pues notando pues por temor o miedo, pero bueno, ahí están tratando de sobrevivir medios como la corporación, Canal 10, Vox TV, Canal 12, cambiaron totalmente sus líneas pues editorial, prácticamente no se toca el tema político y eso afecta pues a la ciudadanía que no tiene pues otra información, pues que no sea tal vez una nota de suceso, pues hay gente que incluso se les queja a ellos mismos, demasiado suceso, o sea, que ocurren otras cosas y el tema de las monjitas hubo mucho reclamo a esos medios. Pero la gente, Fabián, no dice, por ejemplo, lo vi en la noticia en el canal 4, en el canal 8, dice, es que me lo dijeron en el chat o por WhatsApp y me enviaron esto, pareciera que las redes sociales se han convertido en la principal competencia de la información, digamos, de los medios independientes en el exilio. Sí, fíjate que tenés razón, no existe, y creo que desde eso desde el comienzo, no existe una referencia informativa a través de los canales oficiales. La gente no dice, mira, me informé porque en canal 4, me informé en canal 8, a menos que sean sucesos o cosas así como los que mencionaba Lucía, pero la información política realmente sabe que está muy mediada de la propaganda, la intención propagandística que lleva, el discurso uniforme y repetitivo que tienen de sus mismos eslogans, entonces eso hace que la gente no lo vea, lo vea como consignas, lo vea como lo mismo que ve en el 19 digital, lo ve en canal 4, lo ve en canal 8 y lo ven incluso cuando hablan los simpatizantes del gobierno. Entonces no se ve como una fuente de información. Lo que sí he notado es ese fenómeno que te digo de gente un poco desinformada, que hablas y se entera de lo que está sucediendo cuando uno le dice, mira, pasó esto, no lo sabía. ¿Por qué? Porque no son buscadores de información y generalmente se informaban a través de otros medios, incluso hasta las relaciones interpersonales. No sé cuánto se estará conversando ahora mismo, pero antes se hablaba más pues lo que se miraba en las noticias. El canal 10 era una gran fuente de información, era un canal muy visto, que la gente encendía el canal 10 y se enteraba de muchas cosas, incluso ni eran de su ámbito de interés, pero ahí estaban. Ahora no, ahora otro tipo de información. ¿Cómo puede vacunarse la prensa independiente hoy en el exilio confiscada frente a ese fenómeno? ¿Cómo puede verdaderamente convertirse en un medio necesario, imprescindible para la gente, para informarse? No, pero es que ya es un medio necesario y creo que se está haciendo la lucha. O sea, no, el régimen no ha derrotado al periodismo. Eso es una cosa, que no estamos haciendo el periodismo que se hacía antes porque las circunstancias cambiaron brutalmente. O sea, yo te voy a poner un ejemplo. El periódico impreso probablemente iba a morir. Venía disminuyendo sus lectores. Todavía había muchos lectores, pero venían muriendo y probablemente estaba pronosticada una muerte natural, pero el caso es que lo mataron. O sea, no es que se murió de muerte natural el periódico impreso en Nicaragua, fue que lo asesinaron. Y entonces eso cambia radicalmente nuestra forma de hacer periodismo. Pasamos a apostar totalmente a la plataforma web y eso nos cambia no solo a nosotros la forma de hacer periodismo, sino también la forma que tienen las audiencias de informarse, porque había gente, querramos lo no, que se informaba a través del periódico impreso. Por eso es que la prensa imprimía más de 20.000 ejemplares todavía, porque hay una población que será su principal fuente de información, o por lo menos una fuerte importante, que en la mañana revisaba el periódico y a través de él sentaba las pautas de lo que, de las decisiones que iba a tomar. Entonces, eso ha cambiado, pero nosotros estamos dando la batalla y esa puerta está abierta y nosotros no tenemos la obligación de que no se cierre. O sea, la información que se sabe en Nicaragua, la información de lo que está pasando en Nicaragua, se está haciendo a través de este periodismo con estas nuevas ropajes que se ha tenido que poner a la fuerza, desde el exilio, en la clandestinidad, con diferentes formas de recolectar información, con muchas fuentes anónimas, es cierto, pero con la garantía de que el medio que la está trabajando, si es serio, está asumiendo la credibilidad de lo que está diciendo su fuente. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.